Con la finalidad de fortalecer los trabajos del partido de cara a las próximas elecciones del 2018, el dirigente estatal del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, presentó a los nuevos secretarios que formarán parte del Comité Directivo Estatal. Debemos de llegar al 2018 con estrategias fortalecidas, con una estructura bien actualizada, pues iremos a una elección del Ejecutivo Federal, elegiremos a alcaldes, regidores, síndicos, legisladores locales y federales, así como senadores, destacó. Es así que los nuevos nombramientos son Antonio Guzmán Cazañeda, secretario de Organización, Alejandro Paz Mendoza, secretario de Operación Política, Jesús Remigio García Maldonado, secretario de Acción Electoral, Manuel Montes y Arroyo, secretario de Finanzas, Vanina Villegas Hernández, secretaria de Gestión Social, Berenice Ivón Juárez, secretaria jurídica y de Transparencia, Alejandro López, secretario de Deportes, Ignacio Banderas, secretario general adjunto a la Presidencia, y Guadalupe Santa Cruz, secretaria de Comunicación Institucional. Asimismo, el legislador federal informó que en el mes de mayo se lanzarán las convocatorias para renovar y fortalecer los comités municipales y los consejos políticos municipales. Será un proceso de renovación y actualización intenso, añadió. Por su parte, el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán, José Hugo Cabrera Ruiz, destacó que los nuevos nombramientos son nombres de gente valiosa, de priistas destacados, son de distintas voces y corrientes de un partido político, tienen el propósito de trabajar en beneficio del partido y hacer que el instituto político llegue más fortalecido al próximo proceso electoral. Finalizó